es un gusto tenerte por aquí querido adrián campos pues tú como experto en tecnología como experto en estas áreas sabemos que tu experiencia pues te ha llevado a cubrir todos estos temas empresas importantes como facebook como especialista que está pasando estimado adrián como qué pasa con estas caídas cuál es la situación que tú ves pues mira ahorita justamente en estos momentos están empezando a entrar algunos mensajes porque porque están empezándose a dar alguna manera a reactivarse estos servicios facebook hace unos momentos según ya estaba empezando también a actualizarse igual instagram está volviendo poco porque yo calculo que esto va a tardar unas 24 horas desde el momento que cayó como las de la mañana hasta mañana está normalizando sé por qué porque resulta que para que la gente nos entienda un poco vamos a ponerlo así facebook tiene todos archivos los maneja de manera interna esto es alguien de alguna manera borró todos los archivos y lo que hizo fue este como se llaman crear que éstos se borrarán los borraron de alguna manera y de alguna manera borraron la existencia de facebook es decir tú entrabas a cualquier página de dominios no sé por ejemplo es moda buscabas en godaddy punto de este tres puntos de www.facebook.com este si estaba en el dominio libre que va a ser que si estaba en dominio libre porque porque no es porque borraron todos los archivos toda la existencia esa era una de las partes que se manejaba otra parte mencionaba que también a su vez había siempre estaba siendo este víctima de un ataque por parte de hackers y que había alrededor de 1.500 millones de archivos de archivos y datos de usuarios de facebook este de manera pues con riesgo no olvidemos que facebook tiene alrededor de pues son arreglar andaba entre los siete entre los dos mil quinientos tres mil millones de usuarios y si fuera el país de más si fuera un país al cual facebook sería el segundo país más hábitos más habitados del mundo entonces imagínate la cantidad de riesgos que existen ahorita bien de ahí si tomamos en cuenta también otra cuestión que el problema con facebook es que de alguna manera también acaparó todas las aplicaciones que pues él veía atractivas y whatsapp instagram si éstas se hubieran manejado de una manera diferente a la plataforma pues no se hubieran caído uno de los problemas que maneja la gente es que al final pues sin facebook whatsapp es una es una herramienta de trabajo pues no no debería de ser una herramienta de trabajo es una es una para comunicarte herramientas de trabajo existen otras plataformas como slack este pues sí es un poco hasta el whatsapp pues sentiría que es un poco invasivo a la hora del trabajo no digas que lo pasa de la parte personal sin embargo también creo que aquí debemos empezar a ver también que mucha gente pues se empezó a desesperar a partir de la de la este la caída de facebook y de instagram y de whatsapp creo que en la ahora sí volvimos a los clásicos van a mandar llamar a mandar sms y llamadas mucha gente se sentía desesperada sin embargo creo que son maneras de comunicarnos al final de las personas que vamos a hacer vamos a tener que estar en comunicación con nosotros mismos pero hay diferentes maneras no tenemos que cerrarnos una sola a desgraciadamente también se empezaron a caer esas redes y que es lo que ocurre la gente empezó a huir empezó a salir hacia otras otras formas como telegram que lo que estaba ocasionando es que de alguna manera hubiera un flujo mayor del que estaban esperando y el mensaje empezaron a llegar tarde así como en twitter en twitter empezó la cantidad de la gente que de repente veía gente que no tuiteaba desde hace dos tres años y ahora empezaron a tuitear y empezaron a crear pues un cuello de botella en cuanto a los envíos las fotografías no se cargaban rápido sin embargo se está empezando a normalizar esperemos que el equipo de facebook de todo desde todo lo que es facebook pues pueda solucionar esto para entre hoy y mañana porque porque pues como te decía borraron toda la existencia de sus datos en este en la red y lo tienen que volver a poner de manera de forma manual porque porque supongamos vamos a ponerlo así es como si tuvieras tu dinero en el banco pero de repente ese banco se quema y solamente pero no tenía registro de nada más que en esa sucursal entonces que lo que tienes que hacer de alguna manera ir a trabajar allá a verlas de verlas este ver las pruebas para poder de alguna manera poder recuperar todo eso si lo van a recuperar es un hecho pero van a tardar esto normalizarse con yo calculo que unas 48 horas excelente entonces qué bueno que nos das esa noticia estimado adrián esa perspectiva si es posible que se recupere y permíteme nada más abundar o ser todavía un poco más preciso en mi pregunta entonces si podría ser un tema de un posible ataque o ya nos daba varios escenarios no pero desde tu feeling como periodista como especialista a dónde apuntarías o hacia dónde más te recargarías en estos escenarios que provocaron la caída de facebook mira yo creo que te podría decir más que nada sí creo que es es un error humano no pongo en duda lo del ataque pero al ver que están vulnerables si podrían empezar a ver este algunas entradas hacia hacia ese hacia hacerlos a atacar hacia tener todos los datos de la gente que estaba que está en facebook no de todos los usuarios entonces ahí es este si es posible que sea una combinación de ambas por lo mismo porque te ven vulnerable te pueden tomar ahora también no dudo tantito en esta ahorita estaban diciendo por twitter la impresión que era un error de este interés artificial y demás no tiene nada que ver con inteligencia artificial si fuera con la inteligencia artificial créanme que estarían llorando este no habría manera de recuperar esto si hay una mezcla de ataques yo creo que sí es una posibilidad muy leve pero si la hay por qué porque porque hasta los mismos sitios de otras páginas como gmail y demás empezaron a tener caídas pero que también pueden ser provocadas debido a la este al tráfico que están generando de envío de mails y demás también pues en eeuu se hablaba de que había fallas en verizon y este y la misma pero pues estamos hablando de que pues estos están de alguna manera pues recibiendo más llamadas más sms pues es un momento que que pues era una infraestructura que estaba en uso pero también estaba en desuso entonces de repente empiezan a recibir miles de sms miles de llamadas pues es lógico que de alguna manera se empieza a colapsar excelente excelente me parece excelente esto que nos dices tal vez para terminar estimado adrián te diría crees que nos podrías dar algunas recomendaciones creo que estamos viendo la importancia que tienen las redes como whatsapp como facebook y que como tú dices las utilizamos para el trabajo cuando no es así qué recomendaciones nos das cómo cerrarías este pues momento que estamos pasando frente a facebook y las redes pues hay que empezar a voltear a ver mira yo creo que lo veré de dos perspectivas para la gente que utiliza facebook e instagram para vender si necesito y dice y whatsapp si todo lo vas a hacer en esas redes pues tú no tienes un plan de mercadotecnia digital tienes que empezar a ampliarlo y buscar de otras maneras ahora para la gente para las empresas yo creo que también deberían empezar a buscar otras opciones precisamente como skype y como slack y demás para que te pueda para que puedas tener tus archivos de trabajo de manera compartida para redes sociales pues depende también depende que tanto tiempo pases y demás facebook que por final de cuentas reúne muchas características que hace que la gente se vaya para allá por lo menos también compraron a instagram para la gente más joven que puse de ser más gráfico más vídeo más 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 este fotografía entonces yo creo que esa es la cuestión empezamos a ver que no que todo el mundo es más afuera de lo que es este max zuckerberg y su y su monópolis tenemos twitter que quizá que si es un poco más agresiva si la quieres ver así pero hay otras hay otras también de mensaje ya que podemos retomar que podemos ver como el mismo telegram como el vino signal es más reactivé mi cuenta después de cinco años de line y todavía es como una supera puedes hacer diferentes cosas ahí es muy es muy famosa en el oriente aquí en américa casi no pegó pero pues es otra opción excelente excelente pues adrián agradezco tu tiempo porque sé que andas corriendo ocupado como buen periodista te mando un abrazo te espero pronto aquí en ideas de negocios para comentar y que tengan muy buen día gracias miguel igualmente un abrazo y a todo el público de las negocios y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes gracias un abrazo amigos qué tal pues aquí ya le tenemos el experto que nos dice los posibles escenarios lo que está pasando a nivel global pues qué le parece si nos nos vamos en este momento con más información en este resumen de noticias porque la noticia no se detiene y mucho más con este tema de whatsapp y facebook y